Y también está con nosotros la doctora Marta Ruth Ávila, quien es la rectora del Colegio Campestre, también en una región muy linda que tiene nuestro país. Importante también conocer el testimonio de preparación, de adecuación, generación de confianza y también cómo esperan hacer el monitoreo constante para que las prácticas y protocolos de bioseguridad se cumplan y por supuesto que se cumplan también con entusiasmo por parte de los estudiantes. La escuchamos, rectora. Bueno, muy buenas noches, Marta Ruth Ávila Torres. Soy la rectora de la institución educativa rural campestre Nuevo Horizonte, ubicado en el municipio del Carmen de Vigorán. ¿Cómo iniciamos nosotros nuestra propuesta de alternancia? Nosotros lo hicimos a través de una invitación de la Secretaría de Educación, donde se inició con una aplicación de encuestas a nuestros padres de familia. en nuestras 22 sedes que conforman esta institución educativa. Nosotros tenemos unas situaciones bastante complejas porque manejamos o tenemos sedes en diferentes puntos bastante distantes del Carmen de Vigorán, de heredas de dos, tres, cuatro horas, y donde tenemos unos problemas como es la conectividad, a veces la misma señal de celular, y por eso emprendimos con voluntad de algunos docentes. Empezamos un trabajo y es así como nosotros iniciamos con diseñar un protocolo de bioseguridad que presentamos a la Secretaría de Salud del Carmen de Vigorán, siempre contando con la asesoría de la Secretaría y la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde John Freddy Quintero. Y ya con este protocolo aprobado, estudiado, nosotros procedimos a presentarnos ante nuestra gobernación de Antioquia, la Secretaría de Educación, y lógicamente nos dieron el aval. Entonces, para nosotros es muy importante poder, en estos momentos, solidarizarnos con nuestros padres de familia y que haya ese compromiso para poder llegar a esas zonas tan distantes de nuestro territorio para acompañar y fortalecer todos los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias. Y, rectora, otra pregunta. Yo creo que se la hacen muchos padres de familia, sobre todo en los temas de vencer los miedos. Esas conversaciones que ustedes han tenido con ellos para iniciar esta fase, ¿cómo la han ido manejando? ¿Cómo han ido construyendo, sobre todo, la confianza en los procesos y en los protocolos? Y, sobre todo, sabemos que los padres son los que toman la última decisión, los que pueden decirle a los hijos, bueno, vayan al colegio. Pero hemos visto, además, que hay mucho entusiasmo por parte de los padres de familia. ¿Cómo se ha logrado esa construcción de confianza? ¿Cómo les contaron ustedes los protocolos? ¿Y cómo ellos han ido respondiendo también a este proceso? Bueno, nosotros hemos empezado una tarea desde, se parte desde los docentes. Como le dije, son zonas bastante lejanas, bastante apartadas. Y lo importante es decirle al padre de familia que aquí estamos, pero también esos cuidados. Empezar, ese es el papel de la escuela. Nosotros, ¿cómo poder formar al ciudadano, a la persona que, al padre de familia, para que lleve al niño con esa seguridad? Entonces, hemos empezado como esa tarea nuestro diseño curricular, que lo hemos también adaptado a través de unas guías. Desde que empezamos en el mes de abril, siempre hemos tenido presente ese autocuidado y ese mensaje a través de las guías, donde el padre de familia se vuelve aquella persona que acompaña los procesos. Y, lógicamente, el mensaje va inmerso en estos textos y en estas guías que se desarrolla por parte de los docentes. Muchísimas gracias, rectora. Les deseo lo mejor y felicitaciones por este trabajo maravilloso que están haciendo. Gracias, rectora. Gracias, rectora. Gracias, rectora.